Ahora, hey, hey, esas palmas arriba que se escuchen, hey, 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 arriba las palmas, hey, 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 ese ánimo, que se escuche ese ánimo, hey, hey, hey. Despacito digo en su abecito, te acercándome a tu corazón, entre juegos y cariñitos, te rogaba pidiéndote amor, pero al fin tu respuesta fue sí, tu mirada en el aire quedó, en tu hogar que estaba a media luz, cuando el romano se pasó, se hizo real mi obsesión. Despacito comencé en tu boca, mis manos tocando tu ropa, mis ansias me vi a tu perro, mi sentera y musa, que tú aguantaste una copa. Despacito, así despacito, despacito en los de tu corazón, fue una guerra en los de cine y detente, despacito en los uno en dos. Despacito tome tu cintura y todo suave sucedió, y después te llene de caricias, despacito pusimos el amor. Despacito tome tu boca, mis manos tocando tu ropa, mis ansias me vi a tu perro, mi sentera y musa, que tú aguantaste una copa. Despacito, así despacito, despacito, despacito en los de tu corazón, fue una guerra en los de cine y detente, despacito pusimos uno en dos. Despacito tome tu cintura y todo suave sucedió, y después te llene de caricias, despacito pusimos el amor. ¡Vaya! ¡Vaya! Gracias, con todo respeto, muchas gracias Gracias, muy amables Vamos a enviar saludos para la gente Estamos solicitando esta melodía Esto es En Tu Basura Por ese nuevo amor que hay en tu vida hoy Tú tienes nueva luz, por eso yo me voy Sé que voy a sufrir Más te puedo decir Felicidades Tanto tiempo nos quisimos Fuiste mi felicidad Y hoy es triste que me encuentro tirando por objeto sin valor Sin valor, sin valor Ven y búscame mamacita Aquí te estoy esperando chiquitita Aquí donde me dejaste Aquí donde me dejaste Solo y triste sin tu amor Porque tú me abandonaste Porque tú me abandonaste Mirado como objeto sin valor Sin valor Como dice Aquí donde me dejaste Aquí donde me dejaste Aquí donde me dejaste Aquí donde me dejaste En Tu Basura En Tu Basura Eso es un tema que estaba solicitando esta noche Vamos a enviar saludos Saludos, compadre Saludos muy especiales Para toda la raza del staff Del poder del norte Un saludo para Para toda la gente Para mi compadre Beto Para el Desi Que se encuentra por allá